Estoy un poco putada, porque pierden la prio de World League ¿Habéis jugado hoy? Eh, sí, un par de partidas Yo nada, eh, estoy un poco... Vale, vale, bien, bien Eso me da mucha confianza, la verdad Un poco marioneta voy, eh Más uno Vale, están aquí No van a invadir ni nada ¿Quieres que te meta a ward en algún sitio, Dani? No, solo... Mira, si puedes hacer un late invad ahí Solo para ver dónde están, ya está, a mí me sirve No hace falta que guardes Vale, vale Obviamente aquí no me invadan el rojo Perfecto De hecho, Holden, ¿puedes venirte aquí? Por si acaso, haz el late invadernos Eh, eh, sí, voy Ahí A ver, supuestarán aquí, ¿no? Vale, no están... Han empezado en el rojo, creo Si la lulu está aquí sin ayudar Habrán empezado en el rojo, seguro Vale, perfecto Voy a intentar ganar frío rápido Pues vamos a pelear por el cangrejo de bot, vale, nocturne y yo En teoría se lo voy a ganar yo Sin problema Buah, depende Y a básicos le mato, eh, a nocturne ¿Seguro? Vale, vale Sí, sí Tú confía A partir de dos, yo creo que... Si de das una E los... Los deleteamos, eh O sea, les quitamos mucha vida Fácil Pidamos a dos con esto Buena Ok, flash de bot Mi turner estará por azul Por la zona de bot, tened cuidado Si podéis guardear, mejor Vale, voy a intentarlo Esa es la turno, simplemente guardar el río Voy a guardear esto Vale, está aquí, está aquí Vale Me llevo el guardete, ¿vale? Vale Vale Estoy casi yendo al cangrejo De río De bot Vale, podemos ayudarte Yo también, ¿eh? Vale O voy a necesitar, quizás Sí, sí, sí Yo te ayudo ahora Aunque creo que el nocturne puede estar por bot ahora mismo Sí, bueno, y estoy por aquí Ok Mira, aquí está Podemos ir ¿De quién, hold on? Ganamos esto, lo ganamos, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Buena? Vale Lo saco Que sobre iba He aflaseo Oh, fuck Tengo un pulmazo Me voy a hacer el cangrejo de arriba, ¿vale? Vale, vale Sorry, tío Bueno, me llevo yo, doble buffo Esto te lo haces tú, joder O sea, lo dejamos Lo volvemos a pelear y ganamos Bueno, ¿te vas para arriba o...? Ok Si tal me lo hago yo, ¿eh? Si se va para arriba, estaría bien robárselo al otro, la verdad Vale, está perfecto Este uno es por arriba ahora Tengo la azul y roja, así que... ¿Puedo jugar algo agro? Yo estoy por vaquearme Eh... Sí, tienes poquito mana Vale, nos llevamos esta línea y vaqueas No flash a Kali se tiene que ir a base Kali, ¿no? Ok ¿Lo puedes timear? No ve El teleport, no El flash, bueno, lo he marcado Está en el 4-14 9-14 Ok 9-14 se lo escribe ahí, igual Vale, está bien Y la turner... No gasto el flash, ¿eh? Lo sigue teniendo Vale Sí, yo igual Este tío no viene con el teléfono Vamos a perder mucho Bueno, a perder la hostia, niños Vale, el Lulu no tiene flash hasta el minuto 7 La Kali no sé cuándo tira el flash Pero bueno Debería ser minuto 8 más o menos Lo tiro conmigo Sí, minuto 8 Y el mismo también que yo Vale Ok La escena ha hackeado Eh... ¿Puedo tirar go? Sí, sí, sí Se puede ahora, ¿eh? Yo iría por la Lugro El turno es por top, ¿no? Imagino Sí, vas por la Lugro y yo te salto Yo te salto Vale, go ¿Podemos ir? Sí, sí, sí Está muerta, está muerta No creo que la podamos matar Tengo G a la baño Ok, ok, perfecto Nada, está genial Nocturne estará haciendo esto ahora Pero no está jugando No sé si hay ganado Vale, habría que pushear esto Muy bestia Este primer azul lo voy a pillar yo, ¿vale? Jóndame Si no te importa Sí, sí, no hay problema Se ha acostumbrado A un soloco sin blues Vale, pues Voy a jugar por arriba ahora, Jinjin Podemos matar en top, ¿verdad? Sí Igual pilla nivel 6 para cuando estés Lo voy a intentar matar yo ahora No obstante Voy a ir a la lena Lo voy a chunkear un poco Yo no voy directo, ¿eh? Mira, turno Sí, a nivel 6 está A dos niveles Está en turno aquí lo vemos Vale, voy a subir a cubrir Aunque me viene un poco mal Pero está en turno y en arriba Vale No tiene nivel 6 ¿Vale? ¿Vale? ¿No es donde está? No turno Está por arriba Vale, vale, vale Es level 5, supongo Esto es risky para mí, ¿eh? No puede 1-0 No puede 1-0 Pues no le intentes Yo solo quiero Vale, buenísimo Vale, le vemos enemisible Ahí le vemos enemisible Vale, está bueno Tiene ulti No sé por qué hago esto Tengo que alea a un card así que Ah, no, que calla Está muerta Puedo pelearlo todo el rato Sin problema Con la Jhin Es verdad que la gasto antes Eh, no tengo info de... De nocturna ahora, ¿verdad? Diría que está por abajo Vale, yo me llevo placa y piro Esa es buena Eh... ¿Qué te falta para el 6? Poquito, ¿no? Medio level Eh, me viene teleport por aquí detrás ¿Quieres que vaya? Nocturna por aquí delante Ah, estoy jodido, ¿eh? Estás muerto, amigo Estoy jodido, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Que me mate solo nocturna No Ah, no Ojo No es mala esa, ¿eh? No tiene escudo Bueno ¿Esta tiene R? No No, de momento Vale Pues si, no, no tiene, no tiene Si no, no lo hubiese matado No tengo teleport, ¿eh? Estás solo Vale Vale, bien Ha hecho el maquillaje ahí, tío Tp de Akali Tienes poquito mana Pero creo que tienes para un combo, ¿no? Entiendo ¿Buena? Nice Nocturna lo puede cinear, ¿no? No, 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 no ¿Más o menos quién? Eh, el de Nocturne No tiene G al enbot Madre Más o menos Después de nuestro back Deoríamos de ir al dragón, ¿eh? Vale, voy a por Akali Pues le han quitado este y voy a por Akali Vale Vale, va, aquí vamos Ok, guay No, no tengo que darle, ya está No, no tengo que darle, ya está No tengo que darle, ya está No tengo que darle Ah, no tengo ahí En el dragón Sí Vale, está en Cangrejo ¿Podemos ir? Eh, sí, podemos Ah, tira ulti en medio Ah, tira ulti en medio Ah, tira ulti en medio Ah, no ulti Akali No ulti Nocturne Si podemos defender el dragón Estaría genial Han gastado dos ultis Para matarme No está tan mal Nah, creo que soy yo, ¿eh? Que hace esta en base Yo puedo quedarme Pero no voy a robar Oh, no sé A mejor no pelean Yo creo que no se lo hace Puede ser No, fue una arriba Vale, nice Nice, nice Eh, yo forzaría, ¿eh? Sinceramente Yo tengo combo Deberíamos de poder ganarle Seguro Forzaría una pelea Y al Drake Me haces la jungla de bot Y hacemos el dragón Si queréis Lulu medio Lulu yendo a medio No me voy No tienen heal Lulu tiene flash ¿Sabéis si tiró flash antes, Kat? La Lulu Eh, Lulu creo que no Ah, si, si Lo tiró, lo tiró Sí Uy, quiere perder todo eso Ah, es verdad, es verdad Vale, pues Minuto 13 de flash de la Lulu Cuando queráis Hacemos el drag, ¿vale? Sí, yo lo haría ya La verdad No tiene ulti, ¿no? No turnarás cuando hay que forzarlo Y esto Me acercan el ajo primero Lo pillamos a ver Oh, jodime Está bastante low por eso Me quedan Yo me tengo que ir a 1700 Puedo ir a la pena del Drake En 20 segundos Vale, le voy a quitar esto Le voy a quitar esto Si, pillamos Si ya no voy a doblar esta La matas, ¿eh? Me quedan 3, 2 No creo que se lo coma Se lo come, tú Gran maestros Eh, voy a ir yendo a medio Cualquier cosa Puedo tirar la ulti a medio, ¿eh? O sea, algo No, no ¿Le robas esto también? Se estará haciendo el heraldo, ¿eh? No sirve ahora Ok Vale ¿Qué lo está haciendo? Aquí tienen un ping Esto me lo suelo yo solo, ¿eh? Vale, vale Ok, ok Eh, le voy a intentar cortar el heraldo al nocturne Pero con poca fe estoy solo O sea, me puede venir a Kali Y lo voy a otro Bueno Mmm, qué hijo de puta Voy, voy, voy para arriba Vale, no, no te pido Se lo llevo, se lo llevo, le marro Vale, no flash Me están viendo Esto está guardado Nah, tiene ulti además la Lulu, ¿eh? No creo que sea muy bien No hay buena idea ¿A Kali? ¿Le puedo pokear por aquí, eh? Tiene ulti la S Una menos Ahí no te raios Sí, estamos toneando solo Está bien Ojo ¿Te cuero? ¿Te cuero? ¿Eso es abajo? El nocturne está muerto Pero tiene... Baja Kali, ¿eh? Está muerta, está muerta Nice Buena Eh, viene a Kali por aquí Sí, sí, sí La matamos también, ¿eh? Sí, viene Sí ¿Salta? No creo que salte Vale Tira ulti para esquivarlo, bueno Está loca What the fuck Vaya inting Vale, vale Ok Yo te digo Le quitas Kata Ya ves, tío Es que solo juega Kata Es que el class tampoco está hecho muy para OTP No, no Eso está claro A no ser que tu OTP Esté una liga entera por debajo Pobre... ¿Qué haces, tío? Ahí no No, hater sin motivo ninguno, ¿sabes? No, no, yo encantado, eh También te lo digo No pasa nada, está todo bien Nice, nice Prefiero eso a ser master y dar un poco de pena, la verdad Este aquí, ¿no? ¿Quién? Vale Tiene ulti, no tiene flash, no tiene flash Pero tiene ulti Oh ¿Qué? No es turn ahí abajo que ya tiene R, creo No tengo G, ¿vale? Bueno, no tiene ulti ya, la acaba de marcar ¿Tiene no turn? La tienes, la tienes, la tienes Bueno, voy a por ella, me da igual Te curo Me curabas y te llevas el asistencia Bueno Esta gente está muy nerviosa Vale, nice Están jugando con muchos errores Ya, es una estompeada, tío O sea, hola Bueno, lo de ayer también lo era Y la que vamos perdiendo Bueno Ya, pero ayer no manejamos ninguno TP Ya La de ayer yo no... Para nada, yo iba a 4-0 Y la veía muy jodida igualmente El seguro es para nerds Nice No, pero es eso El Ekarin este tenía, no sé si 3 millones de puntos de maestría con Ekarin, ¿sabes? Si se lo quieras, ¿qué haces? Es que... No sé Es un gran master en TP Me dicen por aquí Ahora sí que venga el nocturno Y le tiro la torre Eh... Maríamos si enterado, ¿no? Estaría bien Yo se lo voy a hacer perder el gordote Si nos quedamos en bot No creo que hagamos nada, no tampoco Mmm... No sé yo Cuídate de esto, Kass Voy, voy Voy, voy Ok Bueno, la 3-jar-real es máxima Yo tengo 3.200 de oro Ok No, no, no Vete, vete No, no hace falta bankearla Voy para más No, 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 no ¿Qué? Ja ¡No me ve! ¡No me te ve! ¡Vabeí, vaí! ¡Vabeí! Pero si ya está hecho esto ¡Veí, vení, sí! ¡Pero, pero chavales! ¡Dejad algo para los demás! ¡Joder! Oh, se ha salvado Pero porque tenía mi pink ahí Que lamentable Tiro teleport y ulti Y ya están todos muertos, o sea, lamentable Hay que ser más rápido, tío Drake en 50 Cuidado en bot, Lash tiene hulking Cuidado en power farming Power farming o pen Llevamos 19-4, es que esto no es legal Madre mía No es que he perdido mi sensación de esperanza Guau, Holden ya tiene título Le gano a grandmasters competitivas Han estado ulti Kayle y Akali Las dos ¿Dónde estás? Estoy un poco fucked aquí Aunque les acabo de hacer una... No la habéis visto porque estaba dentro de la ulti Pero... No, mamá, lo que les he hecho No tiene ulti ni Kayle ni Akali Ninguna de las dos Kat, tú tienes ulti, ¿no? Go No tienen ulti ese Ninguno tiene ulti Están yendo al infernal, voy a pegarlo Guau, te veo yo, ladro No he visto ya No he sido el tiempo No he sido el tiempo ¡Oh, oh! Oh, shit Oh ¿Por qué no tengo la ulti, chavales? Que si no, esta también me la hacía Ojillo King King Guau, ojillo Holden Hombre, tú Esto pa' mi Se acaba de hacer doble Con robo de dragón incluido Vale El heraldo que sale ya, chavales Segundo heraldo Eh, voy Voy pa' ya G al nivel Guau, tío He tirado el G al pasarme a la caja Pero no le he dado No, tu tenéis que pasarme a la caja Ha estado muy bien lo que ha hecho Kaja O sea, se ha comido todas las hostias Pero bueno, gracias a eso Se ha sacrificado Y gracias a eso, pues, ha pasado lo que ha pasado Han estado flash, han estado todo, eh Los enemigos Eh Tenían guard, tío Pues si queréis nos juntamos los 5 en medio Si, vamos a medio Tengo que comprar Y rebastecer vida Pero ya está Eh, va a venir no turno Si No Ya estaría Vale, heraldo en medio Tiramos inhibidor Lo tiro ya o espero a Holden Lo tiro ya, ¿no? Eh, no Es que esta torre creo que nos la follamos sin más, eh Eh, no tiene ulti No tiene ulti hace No hay minions Y ya está Ah, pues tíralo, sí, tíralo Lo he tirado? Sí, sí, tíralo, tíralo Vale, el potestado es lo he tirado Ok Es que ahora como no tiene castillo y sale super rápido Eh, voto por una diveada épica, eh Yo llevo enseguida Sí, vamos a llegar Que no le pegue el heraldo a esta torre Sí, que no le pegue Se queda con toda la vida Vale, igual diveada no Pero... Bueno, el heraldo va un poco lento, tío Pero bueno Se ha entretenido, no sé con qué Ya, 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 bueno Está bien, está la torre a un golpe de demolición No sé si habéis visto el volazo que acaba de meter Sí, te voy No lo he visto Se ha combinado con mi lanza Ha sido bastante crick asom Ha sido bastante crick asom Sí Joder, yo les he flipado, tío No nos quedan ofrecios por hacer, o sea que puseamos esto y esto Sí, hay que tener más Ven que lo defienden No sabrán ni de base, si estaban con poca vida Han hecho open, tío, normal No, pero no creo que... Muero Están atrás todos No, miro Me giro? Te cuero? Me muero Uff Ok Uff, casi No puedo No!! Estoy muerto! Ahi está muerta la AS Y esa otra también Esa Nuestro turno ha salido, ¿no? Eh, si Individor, base y preparamos varón, eh Esto lo tiramos, creo Si, si, podemos Salen ya todos, eh, pero bueno, si lo tiráis No habéis visto los minions Ya, vámonos Hacemos el varón más fácil de la historia de la humanidad Vale Pues si, hacemos Nashor y Top, ¿no? Y acabamos Porque medio, bueno, poco tryhard Si no, vamos Nashor y... Buah, así es que el Holden va malísimo Y la vida ya está Ya, todos damos Feds, en verdad Venga, garantizamos game, eh Todos aquí, Holden... Buah, Holden tiene sus propios planes, eh Tiene su propio game Joden, le da igual, tío Literal A ver, que podemos ganar con fuerza bruta Pero esto garantiza game ¿Quién quiere Nashor? Vamos ya ¿Quién quiere Nashor, tío? Venga, vale, vamos a... Lo macro game sería hacerse el Nashor, pero... Como... Vamos ultraliga mamadísimos... Ya ahí... Pues ya estoy Es que vamos muy mamados, chaval ¿Voy a estar muerto? Nada... Nada... Vale, vamos a acabar, vamos a acabar Sí, vamos a acabar Chicos, esto... Parece una normal, eh, pero no... Esta primera de la Clash ganada Buah, la fuente, hay que nerfearla Jaja Pues GG Ok, ok Not bad Muy buena, chicos Nice Por fin ganamos un partido de tres Me van a... me van a empezar a banear a Kled, eh A Kled, a Zira, a Rakan, a Nida A todos Buah, a Nidalee también, chaval, ya ves Buah, y el... y el puto Noji no ha muerto, eh Parecía que... que iba a morir, pero... Jaja, yo no, 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 no Aquí no se muere, tío